¡Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo programa de Hablando con Luz! El día de hoy vamos a realizar mini pizzas para que puedan hacer junto a sus familias al término ya de estas vacaciones de verano que han tenido todos ustedes para que puedan disfrutar y compartir en sus hogares. Vamos a necesitar pan, ya sea así a Yuya como el que tengo aquí redondo o pan de molde. Vamos a necesitar también salsa de tomate, queso, orégano, jamón o los productos que ustedes quieran utilizar para sus pizzas. Pueden ser vegetales, pueden ser choclo, lechuga, palta, lo que ustedes quieran utilizar para agregar los ingredientes de sus pizzas. Pero vamos a hacer ahora la base. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir el pan en el caso de este pancito que viene cerrado y el otro lo vamos a separar así en dos, teniendo los panes abiertos. Y vamos a aplicar salsa de tomate en cada uno de ellos. La vamos a esparcir. Y una vez que ya tenemos esparcida la salsa de tomate por nuestros pancitos vamos a aplicar un poquitito de orégano para darle ese toque de sabor a pizza que queremos que tengan nuestras mini pizzas. Una vez que ya aplicamos el orégano vamos a distribuir el queso que es la base de nuestras pizzas. Recuerden no utilizar demasiado queso porque después esto se va a derretir. Entonces más que nada en el centro para que luego se pueda esparcir con el calor. Y yo tengo unas tiritas de jamón cortadas a lo largo para poder poner encima como ingrediente final. Pero como les decía ustedes pueden utilizar lo que a ustedes se les ocurra y lo que más les guste. Y ahora que ya he distribuido el jamón como ingrediente final voy a llevarlos al horno eléctrico y esto siempre va a depender de la potencia de su horno, cuántos minutos haya que dejarlo ahí en cocción. Pero la clave es que el queso esté derretido. Entonces con eso ustedes se van a dar cuenta cuando sus mini pizzas estén listas. Así que ahora vamos al horno. Y así quedaron nuestras mini pizzas listas para servir. Espero amigos que les haya encantado este tutorial y puedan realizarlo en sus casas junto a sus familias. Nos vemos en un próximo programa. ¡Gracias!